Escuchamos entonces al Biministro de Energía y Minería. Buenas tardes. Me siento muy honrado de haber sido nominado como Biministro de Minería y Energía. Y espero desde estas dos carteras contribuir al logro de un gran gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dando cumplimiento a lo establecido en su programa de gobierno y las directrices que él ha planteado para nuestro país. ¿Y usted no ha comunicado en la situación que acaba de ser enviado en respecto a la ley de seguridad del gobierno del Estado? Mire, el tema de seguridad es una materia que le corresponde al Ministerio del Interior. El país tiene que mantener un orden y una estabilidad adecuada. Y obviamente cualquier medida que apunte a cuidar a las personas, a cautelar los bienes de estas personas, es una medida positiva. Esta es una materia que el Ministerio del Interior va a resolver y va a disponer dependiendo de la situación que se esté viviendo en la región de Magallanes. ¿Qué es la materia que compete al Ministerio del Interior? Las materias del Ministerio del Interior se resuelven en el Ministerio del Interior. Ministro, buenas tardes. Usted, acá, por acá, Ministro, aquí. ¿Cuánta es la presión que usted siente al asumir esta cartera de energía en medio de la crisis de Magallanes, considerando que usted es hoy el Ministro mejor evaluado de la cartera? ¿Se siente presionado? Mire, la presión es una materia que uno vive todos los días de distinta naturaleza. Así que no es un tema. Creo que la situación de Magallanes, en el ámbito que a mí me compete ahora, que es el tema de energía, es un tema que debiese resolverse fácilmente. La propuesta que el Gobierno ha planteado de ir a una solución definitiva, en el largo plazo, que resuelva la tarificación de gas de Magallanes, que se discute abiertamente frente al país, donde corresponda que se discutan estas materias, que es el Congreso Nacional, es una solución, creo que debiese satisfacer a todas las partes. Si yo hago un llamado a la gente de la región de Magallanes a flexibilizar esta posición, a entender que, en definitiva, lo que el Gobierno ha planteado es simplemente buscar una solución de largo plazo a esto, con gran respeto, con gran entendimiento, trabajando juntos con la región de Magallanes, para entender su problemática, para entender sus anhelos, y poder, en definitiva, dar una solución que no nos obligue a estar discutiendo un alza cada año o cada dos años, sino que es solución permanente, como ocurre en distintos ámbitos del quehacer nacional, donde hay sistemas establecidos de tarificación que funcionan de manera automática y responsable. ¿En ese sentido usted ya tiene en mente algún plan distinto de los que hemos conocido el Gobierno para proponer a las autoridades de Magallanes? Mire, el Gobierno tiene una sola posición, el Gobierno es uno solo. Desde esta materia, en esta materia, el Presidente traza las directrices, que son el curso bajo el cual los ministros nos desempeñamos. El Gobierno ha sido tremendamente flexible en esta materia. Se han planteado una serie de opciones que creo debiesen ser satisfactorias. Si esta situación se hubiese planteado como se está hoy día planteando, probablemente no tendríamos estos paros. Entonces no resulta comprensible mantener una medida de fuerza cuando la situación se ha planteado en términos de diálogo, en términos de apertura, en términos de entendimiento de las posiciones de una región tan esforzada, tan significativa para el país como en la región de Magallanes. Mire, la base para poder trabajar en cualquier tarea es conformar equipos de trabajo autónomos, profesionales y comprometidos. Esa es la forma en que he trabajado en mi vida en distintas materias y espero en esta nueva etapa constituir equipos en ambos ministerios que puedan ser capaces de llevar adelante las directrices que definamos para ellos. Ministro, ¿pero le parece prudente aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a ciudadanos normales que no son violentistas y que están... Insisto que esta es una materia del Ministerio del Interior, pero no se aplica la Ley de Seguridad del Estado a un ciudadano. Esta es una condición que se establece en general para una cierta situación. Ahora, los tribunales aplicarán la ley que corresponde y faculta al tribunal a aplicar esta legislación. Pero es una materia que, insisto, el Ministerio del Interior ha establecido para precaver una situación de orden público que puede ser compleja para una serie de personas. Aquí tenemos que cautelar a los más desvalidos, a quienes quieran desarrollar una vida normal, a quienes quieran potenciar o continuar con su quehacer habitual. Ahora que usted asume la cartera de energía, ¿le parece correcta la manera como se abordó el tema anteriormente? Mire, creo que las cosas hay que mirar siempre hacia adelante. El pasado solo sirve para aprender de él, y eso es una materia que obviamente vamos a hacer. Pero hoy día estamos enfrentados a una situación donde se está planteando una propuesta que es a todas luces razonable, donde, en definitiva, se está planteando una alza para la región de Magallanes que es cero en términos reales. Se está planteando una alza del IPC del último año, que es significativamente menor al alza que probablemente muchos han vivido en sus cuentas de servicios públicos. Por lo tanto, debiese ser aceptado por la mayoría de las personas razonables que entienden que hay una situación especial. Y además se ha planteado una cosa más importante que una pequeña alza. Se ha planteado una voluntad de resolver el problema de fondo por la vía de un proceso legislativo, a llevar adelante en tiempo perentorio, en tiempo bajo, al cual yo, como Ministro de Energía, voy a estar comprometido a llevar adelante, para poder resolver en términos definitivos la situación tarifaria de Magallanes. Por lo tanto, nuevamente, reitero un llamado a la gente de Magallanes a actuar con cordura, a respetar el orden público, a respetar a quienes discrepen de sus posiciones, en primer lugar, y a, ojalá, pensar que aquí lo que tenemos que hacer como una sola nación es buscar acuerdos y no diferencias. Muchas gracias.